Un profesor en Australia se implantó una oreja en el brazo. El científico tiene casi 10 años desarrollando este proyecto. La oreja cuenta con un micrófono, un sistema de localización satelital y señal de Internet. Su idea es que cualquier persona pueda conectarse y escucharlo a través de las redes. Hasta ahora es solo un prototipo y le ha causado varios problemas de salud al médico, así que sigue trabajando en eso, pero dice que no va a descansar hasta poder lograr que el mundo entero lo escuche. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.